¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo el tutorial del requinto con tablatura de la canción 17 años de Los Ángeles Azules. Primero lo voy a tocar en tiempo despacio y después en tiempo normal. Vámonos en tiempo despacio. ¡Ahí va! Ok, ahora vamos en tiempo normal. ¡Ahí va! Una vez más mi gente muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó denle un like. No se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. ¡Saludos!